Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yolugar, Raijens, bienvenidos a la serie de la caída de Vergil de Devil McCray, Definitive Edition. Y el puto loco de colocado que tiene el cabrón, eh. Qué guapo, ¿no? No voy a ver esos lopos que se ha metido este. Qué gana de que saque una segunda parte, eh. No sé si espero con más ganas, no sé cuál es este juego que es Daymar Cry 5, eh. Uf, no sé la verdad. Daymar Cry 5 estaba muy guapo, pero... Así que preferiríamos una segunda parte de este proyecto, eh. Vamos a ver qué pasa. No perteneces a ningún sitio. Por eso estás aquí. He venido a matarte. ¿Y por qué te maté? Ah, qué hijo de puta. Me gusta el nuevo look. Es la hostia. Puñetaza me ha pegado a la hija puta, eh. Aquí arriba. Qué cabrón. O no. Eh, os he engañado, eh. Ya os creí que me iba a caer. Aquí me va a caer, Dante. Ah, me creí que era una espía de esa voladora. Ah, me creí que era una espía de esa voladora. Ahí, eh. Ahí es que hacía bien, es que hacía bien para acá. Ahí entró la boquita, eh. Qué pesado atacándome, eh. Joder. Eh. Estás pobrecillos en armas no tienen ni combo ni nada, eh. Pongo armas en pena. ¡Gracias! Hay hambre, me pone nervioso. ¡Uy! ¡Vaya al tope de farlopa! ¡Hijo de puta, eh! ¡Ahí! ¡Toma caspa, cabrón! ¡Ahí! ¿Te has quedado calmadito bien esas nalgas, eh? ¡Claro que sí, le puedo ya! ¡A chuparla! ¿Te gustan los patitos? Está chulo de entrar ahí también, eh. ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, el chiste más malo que se ha marcado, eh! ¿Dónde estás, Dante? ¿Dónde estás? ¡Yuhuu! ¡Dante! No sé si debería, déjame matarme aquí. ¡En sí! ¡Ya también! ¡Mirad, señor! ahí eh joder vete para acá baby uy ahí a chuparla bien chupada eh uy que ya tenemos locos esta aquí ya eh a mi locura la mínima eh a mi locura la mínima eh a mi locura la mínima 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 voy a tener que usar fela y todo eh porque esto es ya más complicado eh voy a matar a todos estos tontos eh voy a tener que utilizar esta fela esta demoniaca chiquito eh me cago la hostia me cago la hostia ole los doy muertos el tirón y todo eh yo eso que era eso era sungo y todo eh o dos vichos gordos ahí eso es mucho para el cuerpo ya eh no se ríe eh no se ríe eh bueno hombre tengo para comprar aquí cosas interesantes o tampoco no creo que haya comprado mucho más eh la top 3 ya no se ríe no se ríe no se ríe no se ríe ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me tienen que dar porque ya quieren y me tira y todo joder no, si al final me veo reiniciando otra vez para chuparla ya maldita hace un muerto esto que trabajito esto ya está pasado ya un poquito de plataformeo ya está uy, eh, por los pelos ay, pobre de antes de toda esa mierda, eh venga ahí estoy, eh, toma para tanto el peso, cabrón toma el viva por u, ¿sabes? llevo tiempo esperando esto el viva por u, eh tal como se la clavó Dante se la clavó a Bergie ya hemos terminado y el pobre que más cara tiene Dante bien por favor, no ya no lo necesitas ha nacido un nuevo villano, eh veamos la puntuación, una de, psss, el tiempo lo que tarda más bueno, pues esto ha sido todo, chavales aligerando que es gerundio y comentar, suscribir o siliquear suscríbete, dale a like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres